Te puedes celebrar el 75 aniversario con Heladeria Sárita, compartiendo la alegría con tus seres queridos o con amigos Ahora me trae un chisme usted Usted me lo trae a mí 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 Yo se lo traigo a usted Usted a mí No me traigo usted, le cargo Usted me lo trae a mí e en chisme Mírame Yo tengo mi momento Ok, vamos a hablar de Un chisme que está dando Vida a las redes sociales Resulta pasada con Tese, que vos sabes que los artistas Están disfrutando bastante de sus vacations Después de todo esto, de Año Nuevo y todo eso Pues mira que la Karol G Mejor conocía en el Bajo Mundo como la Karol G Pues subió un video donde estaba Faith borracho No estamos promoviendo la borrachez Pero estaba el Fercho borracho Así como puso Karol G A mí me parece sucio Así como puso Karol G En la historia, se supone que ella haya tomado Como ciertas copas, como la rola de ella Como la rola de ella Estaba bailando salsa Faith Tuyo o mío Perfectamente podría ser yo Pero será que yo en realidad Yo a ella casi no la mía enamorada de Faith ¿Por qué usted? No la siento, yo sé mi ¿Usted la conoce íntimamente? ¿Cómo? ¿Usted la conoce íntimamente a Karol G? Yo a ella sí la conozco ¿Y a ella no sé que a usted le encanta zampano? Son mis amigos Pero es que no se sabe mi historia ustedes ¿Qué pasó, güey? ¿Qué pasó? Karol G, güey Fue mi novia, güey Nacionalizado colombiano Y hoy aterrizó en Honduras Correcto Y andaba de viaje en Japón Andaba de viaje en Japón ¿Y en Japón qué andabas haciendo, por cierto? Güey Que me estaba viendo con mi amigo Parnes, güey En Japón Güey, yo con él me llevo desde pequeño, güey Hay una canción que él tiene famosa, güey La camisa negra, güey Ajá ¿Y cómo dice la canción? Esta no era camisa negra, güey Era camisa blanca, güey Blanca, güey Era blanca Y se le curteó, güey Se le puso negro, güey Ah, ah, ah Esa es la explicación, güey Eso fue, güey ¿Cómo sabe esa canción del sonido? Más o menos, sí, güey Tengo la camisa negra porque negra tengo el alma Ah, porque por si perdí la calma Y casi pierdo hasta La esperanza Y si el coque tuviera una canción ¿Cómo dijera la canción del coque? Mi canción, güey ¿Cuál es la canción que representa? Mi canción sería bien romántica ¿Por qué? No, tiene que ser un corrido No puede ser romántica No, güey Yo soy bien romántico, güey En la historia del coque Pero no es coqueto Eso sí Hay diferencia, güey Una cosa es romántica Y otra cosa es ser coqueto, güey ¿Usted las dos? Correcto, güey Pero es que ya... Óigame, yes, hombre ¿Quién le dijo que era el de campesino? Mire, güey Cállese, güey Cállese ¿Quién le dijo que era el de campesino del sombrero? ¿Quién le dijo? Cállese, güey Mire, yo Agarro Inspiración, güey Cuando las veo en los ojos ¿Y cómo ve los ojos de Giselle? ¿Usted mire en los ojos? Miren esa toma, ustedes Espera Ay, espérate Ay, ya me puse eléctrico Espérate Dale, dale Bueno, que no te voy Dale No me inspiro mucho porque me ha sido infiel, güey Dale, güey Porque me ha sido infiel ¿Y te acuerdas, güey? Tú me hablabas Todos los días Yo te daba besitos en el cuello Te quedó una marca ¿Te acuerdas de aquí, güey? Ay, güey Le chupeteó el cuello Y una cicatriz, güey Tiene varias cicatrices No voy a decir dónde Porque olvido, güey Te regañaron, güey Casi no entras por eso Por coqueto Dígale algo al oído, coque Pero ¡Entonces agorra, güey! ¡No puedo, güey! Ya agorra de un compañero mío Que se llama Miguel Marichal Que no me la andes quitando, güey Pincho, tal No me la andes quitando Ajá, dale Pero vamos a peinarla, güey Y yo, ¿sabes qué? Esto mata el romanticismo No peinen a una mujer cuando ustedes la quieren hablar romántico Miren, deja interrumpir Este es un tip, ajá Va, siga, coque Ajá, entonces Güey, no me dejas hacerle latido, güey Espere, güey Vaya, coque No te pones nervioso No te pones nervioso No es el cielo, es claro No escucha, ajá, no escucha Yo traduzco, es que no entiende Va a matar el romanticismo Yo voy a traducir lo que le dice el coque en voz baja Vaya, dígale Yo soy el coque Tú eres la ye, güey, yo soy el caballo Ey, tú eres la ye, güey, yo soy el caballo ¿Y por qué me pones la mano ahí? Vieron esa mano ¿Por qué me pones la mano ahí? Vieron esa mano Vieron esa mano Coque Güey, yo no tengo miedo, güey Dele, güey Ay, güey Estoy incómodo, güey, aquí, güey ¿Me puedo ir, güey? Güey Es que estoy incómodo Tiene un parrandilla, güey Estoy incómodo, güey Y al final no dijo nada, te muchacho, güey Yo me estremecí, güey Ese momento incómodo cuando haces maltercio, güey Ay Me sentí el violín Pero bueno No me dejaron Le trae, eh, eh, eh Yo le voy a decir Yo le quito la inspiración Yo le quito la inspiración ¿Sabes qué? Mire, eh Cortado de raíz Cortado de raíz Cortado de raíz Cortado de raíz Usted tiene que aprenderse más apodos que cachetes de marrana Tiene que aprenderse otro Porque le voy a decir cachetes de marrana uno afuera y me dice a mí así Es que me quedé Yo tengo que tener un apodo exclusivo Me quedé con ese insulto Bueno Vamos ahora a hablarles, Kuki, ya que usted es un pésimo en el amor Hay gente que si viene muy enamorada a cantar en el karaoke de HCH ¡Qué bonito! Para que usted pueda participar en el karaoke de HCH Ya lo sabe usted Escriba el número que siempre le ponemos en pantalla Para que pueda usted agendar una cita aquí en el karaoke de HCH Y recuerda también que el karaoke se va ¡Para! ¿Para dónde se va el karaoke? Hoy el karaoke es aquí en el estudio Así que usted también puede Todavía hay tiempo para que usted se pueda inscribir Puede enviar sus datos al 98 63 50 ¡Hola a ustedes! ¡Miren! ¡Continuamos con más! ¡Continuamos con más! ¡Continuamos con más! ¡Y hoy estoy emocionada porque! ¡Ah! ¡Emocionada estamos nosotros! ¡Estoy súper emocionada porque! ¡Hoy les traigo un juego! ¡A los chicos un juego! ¡Me trabé toda! ¡Es que el coque me pone nervioso! ¡Ay! ¡Entonces no! ¡Ya hablando en serio! ¡Hoy a los chicos les traigo un juego! ¡A ustedes! ¡Súper divertido! ¡Súper bueno! ¡Porque miren! ¡Hay billete por medio! ¡Entonces! Antes de todo ¿Cuál es el nombre del juego? ¡Agárralo o lo pierdes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Entonces! ¡Ustedes los chicos que tienen que hacer! ¡Ahora! ¡Con la espátula! ¡Usted no cree que aquí hay 500 pesos! ¡Aquí hay 100 pesos en peceros! ¡Pero hay 50! ¡Miren! ¡50! ¡20! ¡Imagínate! ¡Papa ya quisieras entonces! Me hubiera dicho que yo hubiera traído mis colones ¡Siii! ¡Usted no debe resumir y no tiene nada! ¡Papa! ¿No se acuerdan que yo lo invitaba a comer? ¡Beso! 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 ¡Ay! ¡Sí se lo dio! ¡Ay se lo dio! ¡Ay se lo dio! ¡Dame! ¡Te pasaste! ¡Esperate! ¡Bueno entonces! ¡No se me regó el vivante! ¡Estoy valiendo! ¡Mira como le dio al chavo el anial de Isel! ¡Qué lindo! ¡Son novios! ¡Se les gusta! ¡Ven! 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 ¡Otro! ¡Otro! ¡Yo estoy huyendo! ¡Yo puedo solo wey! ¡Yo soy un hombre! ¡No puede wey! ¡No es que esto es una potranca wey! ¡Yo soy un hombre! ¡Que te sea! ¡Dame eso! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Esel! ¡Y aquella! ¡Vaya! ¡No! ¡No! ¡Esperate! ¡Coque no haga eso! ¡Que ya nos dejamos! ¡Dáselo! ¡Esperate! ¡Él me fue infiel! ¡Otro! 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 ¡Vamos al huevo! ¡Vamos al huevo! ¡Vamos al huevo! ¡Me encanta! ¡Vamos a ver! ¡Ahora bien! ¡Miren! Este huevo ustedes consiste en que los chicos van a tener 10 segundos para poder agarrar el dinero. A los 10 segundos obviamente ya tienen que parar ellos. ¡No! ¡No pueden seguir! ¡Yo quiero ajustarme a algo huevo! Tienen que le voy a dar, le voy a prendar los ojos, le voy a dar vueltas y luego vamos a contar, va a aparecer temporizador aquí con 10 segundos y ellos van a echar la cantidad de dinero aquí. La mayor cantidad que ellos he hecho, pues se la quedan. ¡Pero con los ojos vendados! ¡Pero con los ojos vendados! ¡Dame! ¿Quién quiere hacer primero? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Pero! 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 ¡El dinero que logren poner en el recipiente sea de ellos! ¡Pero de ellos! ¡Perfecto! ¡De nosotros! ¡Aquí está! ¡Pero! ¡Vamos a ver! ¡Pero me aplastó la vida! ¡Ok! ¡Espera! ¡Espera! ¡Agarra o lo pierde! ¡Me está diciendo producción que van a poner billetes morados! ¡Agarra o lo pierde! ¡agrama o lo pierde! ¡Sóate voy a dar la espátula yo, bueno! ¡Pero vamos a ver! ¡Ahí está el dinero! ¡Estamos listos! ¿A dónde? ¡Dónde está la cosa! ¡En 3! ¡¡2! ¡Colócalo, Max! ¡Dame! ¡Danme de 50! Vamos a ver, el temporizador Tiene que estar listo en pantalla Para que los chicos sepan cuando el tiempo De ellos se acaba, tienen 10 segundos Solamente para poder poner todo el dinero Que ellos alcanzan a poner En el recipiente que tienen acá, ¿verdad? Vamos a poner el temporizador Pero el recipiente tiene que estar en la mesa Sí, eso se lo puede tener ahí Listo, las reglas del juego Ya, expuestas El cronómetro, por favor De 10 segundos, en 10 segundos Quien logre poner más dinero Ustedes, lo que no saben es que Gisela está feliz Porque este juego lleva como 4 meses proponiéndolo Sí, yo sé Es que me divertido para agarrar el billete Es cierto, Zeus No, lo que estaba haciendo era recolectando Todo ese montón de galales Estaba recolectando el billete Cierto, muy sabio, Zeus Eso lo sacó de la alcancía Estamos listos Ya está el temporizador en pantalla Son 10 segundos, Gisela 3, 2, 1 Tiempo No le puede poner la mano al polo No le puede poner la mano al polo No le puede poner la mano al polo 4, 3, 2, 1 Tiempo Tiempo, tiempo, tiempo No hay billete de 50 lempiras 1, 2, 3, 2, 3, 4, 4, para una semita mejor Para Dariela, no voy a decir Dariela, ustedes, Dariela Cinco lempiras Cinco lempiras Vamos con Dariela, mi última amiga Dariela Dariela Dariela, Dariela, Dariela Dariela, Dariela Así lo voy a decir yo, Dariela Ven porque la mujer es un más detallista amarrando Yo bien bonita se la puse así Sí, yo siento que no se me va a dar la vuelta Ahí está Vamos, Dariela Vamos a darle la vuelta, pere You know, Dariela Dariela En 3, 2, 1 Vamos, Dariela Dale, Dariela Dale, Dariela Dale, Dariela Vamos, Dariela Vamos, Dariela 1, 2, 1 No, mamá Tiempo El que ríe de último río, mi amor Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Ay, si me agarré los 50 Eso Perdón, Allison Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál perdón? Me va a invitar a comer hoy Claro que sí, el almuercito Saralí logró recaudar 60, 61, 62, 63, 64 y 65 lempiras ¡Bravo! 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 Vamos a ver Ahora ¿Va? ¿Y qué le doy yo? Yo soy el último porque usted es el que se viene a meter aquí a la fuerte Usted es el último, wey Es el que más... ¿A qué hay branco? Déjame decirle, wey Me van a dejar cuando te limpira, wey Désele bien Y, wey No importa, vale más una gallina mía que eso Ya no jugaba cosas así ustedes Ajá ¿Sabes qué me recuerda a esto? No te recuerdas ¿Sabes a qué me recuerda a esto? A la gallinita cega No, ¿sabes a qué me recuerda a esto? A la gallinita cega ¿Sabes a qué me recuerda a esto? No, a qué ¿A qué le recuerda a Max? Cuando estaba en la panza de mi mami ¿Por qué? Así miraba, wey ¡Qué cierto, wey! En tres Dos Uno Ahí, wey Max Diego Vamos, vamos, vamos ¡Los estás echando todos, wey! ¡Muy bien, wey! ¡Guau, Max! ¡Excelente! ¡Eso, huevo! ¡Ya están listos! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! Max ¡Listo! ¡Tiempo! Max ¡No es posible! ¡Dejamos todo el piso, Max Diego! ¡Pedió un peso! Para el que limpia los vidrios en el semáforo ¡Ahora! Sí, exacto ¿Ese es lo que gano? ¿Ese es lo que gano? ¿Ese es lo que gano? ¡Un peso! Yo a él también lo conozco ¡Es el turno de el señor Coque! ¡Con razón lo mataron, wey! ¡Venga! 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 ¡En cuando no te vienes otra vez! ¡Miren esta escena que romántica! ¡Miren! ¡Wow! ¡Ahora no te es imposible! ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¡Así como está el señor Coque! ¡No es el Coque! ¡Es el Zorro! ¡Este me recuerda cosas, wey! ¡A que te recuerda, wey! ¡A que te recuerda, wey! ¡Y ser, wey! ¡Ay! ¡Y ser, wey! ¡Y ser, te amarrado así, wey! ¡Cuando cumplía años! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Ya estoy enfrente a la mesa! ¡Vamos, wey! ¡Quiero tocar la mesa! ¡Listos! ¡En tres! ¡En medio estoy! ¡No! ¡Quiero tocar la mesa, wey! ¡La mesa, wey! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Fen! ¡ES! ¡Max Diego! ¡Ey, ey! ¡Me quitaron el bote, verdad! ¡No le quitamos nada! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo, señor! ¡Ya! ¡Listo, tiempo! Vamos a ver cuánto logró recaudar el coque. Vamos a ver, vamos a ver. Qué grande Joel, mi amigo Joel. Me encanta. No más. En el coque logró recaudar 20. Yo les quiero presentar a mi amigo Joel. En el amigo Joel de redes sociales. Joel presente en la casa. Saludos Joel, el fin de semana. Él era uno de los que no me quería dejar entrar. El coque logró recaudar 23 lempiras. Y ahora voy yo. Amárrala, coque. Coque, es un momento. Miren a la coque. Mira a la coqueta. Se le ha echado vaina a este. No le pudo quitar la etiqueta. No, 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 no. A quien se lo pido prestado. No, no se lo pido. He prestado. No, güey. Ya la quité, güey. Amárrenmelo. Para que te recuerdes también, güey. ¿Cómo veis? Ahora se verá. Arráname. Arráname el pelo. Veintitrés lempiras. Veintitrés lempiras. Veintitrés lempiras. ¿A qué le recuerda a eso, coque? Ah, pero me estaba amarrando el pelo. A usted. Listo, coque. Estamos listos. En tres, dos, uno. Tiempo, 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 tiempo. ¡Ya, ya, 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 ya. Uy, me parece que no me dieron la vuelta. Y suel hizo el juego. ¡Venga, una vuelta! ¡Es cierto! Cinco lempiras. ¡Dos lempiras! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Oce! ¡Dos lempiras! ¡Dos lempiras! ¡Venga, tengo! ¡Muy bien! No nos van a quitar el dinero. El que menos dinero obtuvo es Max Diego. Un tan solo lempiras. Un tan solo lempiras. Va en lugares seguros, va. Ni modo. ¡Vaya forma! ¡Vaya forma de acaparar dinero, Max Diego! Ahí está. Bueno, ahí está, familia. Un juego que usted puede hacer en su casa con los ahorros de la del hogar. Si tiene ahí un saltillo, ustedes se pueden jugar eso. Incluso es una actividad para que los niños jueguen en casa también. Sí, también. Para que laven trastes, para que se pongan a trapear. De que, uh, ahí está bonito. Me encantó. Es un juego súper bonito porque además es bien dinámico y toda la familia puede participar. O sea, no importa la edad. Un juego súper bonito. Es bonito porque te trae recuerdos, güey. Es bonito, güey. Aquí está. Esa es familia. Qué bonito está esto. No, no, pero recuerdo cuando la piñata, güey. Feliz cumpleaños, güey. Mírenme, es que... Uno, dos. Este es mío, este es mío. No, déjamelo. Bueno, ahí está, familia. Este juego. Recuerde usted que lo puede hacer. Ahora vamos a conocer, como siempre, a usted le gustan las preguntas capciosas. Sí, a mí me gustan, pero es que a veces son bien difíciles. ¿A usted le gustan las preguntas capciosas? Pero bueno, vamos a conocer en nuestra nota capciosa, ¿Quién que viva la vida? ¡Fuera semana!